Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la línea de hoy vas a trabajar slide, hammeron y barrido y yo te voy a dar ciertos consejos para evitar errores y para que seas súper limpio tocando estas técnicas. Así que venga, vamos allá con la línea. Perfecto, pues después de haber oído la línea vamos allá con los detalles. Vamos a ver en el primer compás, lo que tenemos aquí es cuatro veces la nota mi, es decir, la cuarta cuerda al aire, mi, 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 el hammeron y volvemos a hacer mi, mi otra vez y eso es mi, 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 ¿de acuerdo? Simplemente lo único que tengo que hacer aquí es tener cuidado con que los dedos acaben aquí, no acaben hacia afuera, nada más, mi, 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 mi y ahora hacemos re, mi, que es el hammeron, es decir, el traste 5 y traste 7, 5, 7, ¿de acuerdo? Y como puedes ver aquí en lo que es la partitura, el hammeron nos viene representado por esta línea que tenemos aquí abajo, que significa que la segunda nota no se pulsa, eso lo hacemos así, 5, 7, es decir, no pulsamos, no hacemos pulsación, 5, 7. Importante aquí apoyar los dedos, así o así, también puedes hacer y que no te queden los dedos hacia afuera o que hagas este tipo de movimientos que te va a hacer muy ruidoso, muy lento, te vas a cansar mucho, puede dar lugar a lesiones, etc. Así que para hacer el hammeron siempre apoyamos los dedos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tendríamos el primer compás, el segundo compás que tenemos aquí, pues vamos a hacer 0, 0 de la tercera cuerda, que es un La, 0, 0, 5, que es un Sol, 0, 0, 5, fíjate que lo hago con el dedo 2, bueno, ahora te lo voy a hacer en grande, 0, 0, 5 con el dedo 2, 0 otra vez que es el La, Fa sostenido, que es el traste 4, otra vez 0, y ahora un hammeron del cuarto, así, del traste 4 al quinto, que son las otras Fa sostenido y Sol. Es decir, esto se toca. Y una vez más, al hacer el hammeron, como puedes ver, apoyo los dos dedos. Cuando pasamos del primer compás al segundo compás, voy a tocarlos juntos. Aquí tenemos un barrido, que no he comentado. Hago mi, 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 y ahora hago el hammeron. Fíjate el dedo de la mano derecha, que lo que hago es mi, 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 hammeron. Este dedo acaba descansando en esa cuerda, después hago lo que es el hammeron, este dedo golpea, y este dedo no se ha movido, con lo cual vuelvo a tocar el mi, o sea, mi, 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 re, hammeron, mi. Esto es muy importante, porque si yo tengo siempre una buena técnica de que voy apoyando en la cuerda inferior, o la cuerda más grave, pues gano muchísima limpieza, porque no estoy levantando los dedos todo el rato, como sería, por ejemplo, si lo hago mi, 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 ahora toco el re, y levanto el dedo, y ahora toco el hammeron, y ahora tengo que volver aquí, estoy haciéndome muy lento. Así que cuando hagas ese hammeron, ¿de acuerdo? Haces ese barrido, re, mi, y en un solo movimiento, el dedo como que se desplaza, este es el barrido. ¿De acuerdo? Mi, 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 re, mi, mi. Y fíjate también que cuando hagas el hammeron, y luego toque este mi, este mi no suene, sino que levanto la presión de las cuerdas, levanto, pero solo levanto la presión de las cuerdas, no quito, no quito los dedos, si quito los dedos, me suena. Si no, ¿qué hago? Levanto. Entonces, re, mi, levanto, y toco. Mi, 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 re, mi, mi. ¿De acuerdo? Es un poco difícil de, digamos, hay que coordinar, pero claro, si quieres limpieza, todos esos detalles son los que necesitas cuando estás empezando. Luego se van a volver naturales en ti, pero ahora necesitas ir haciéndolos poquito a poco, esforzándote en no caer en trampas, que si no, después te va a ser más difícil de arreglar. El tercer compás es absolutamente igual que el primero, así que no tenemos nada que mirar aquí, y pasamos al cuarto. ¿Qué tenemos en el cuarto? Bueno, pues aquí tenemos la tercera cuerda al aire dos veces, la, la, un hammer del traste tres al traste cuatro, del do al do sostenido, hammeron, sin más, no hay más, igual que antes. Volvemos otra vez a tocar el la, y aquí tenemos un legato slide, que te voy a explicar ahora, que es tocar el traste tres, y arrastrar para conseguir el traste dos, es decir, que la, la, hammer, sin más, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes, la, la, y ahora el slide, traste tres, pulso una vez, y arrastro para conseguir el fa sostenido, pero sin pulsar. Esta es la clave de diferenciar lo que es el hammeron del legato slide, es decir, que, como puedes ver en la partitura, los dos, tanto el hammer como el slide, están ligados, por eso tiene esta, este símbolo de la ligadura, por eso esta nota no se pulsa, por eso esta nota no se pulsa, sin embargo la diferencia está en que en el arrastre sí tenemos esta línea, que significa que tengo que arrastrar, que tengo que ir del tres al dos, pero la segunda nota no se pulsa. Bueno, pues eso es lo que quería comentarte con respecto al hammeron, al hammeron y al slide, y ahora lo último, con respecto a la limpieza a la hora de tocar, una cosa muy importante si eres principiante total, porque casi todo el mundo lo hacéis, y vamos a verlo, que es cuando vengo a esta última parte, cuando hago la, la, y luego sol, fa sostenido, 0, 0, 3, 2, esto que estoy haciendo aquí, bueno, pues fíjate, si toco la, la, sol, y ese sol lo toco muy perpendicular, dejo todo esto al aire, como puedes ver, toda esa parte la dejo al aire, pues claro, me van a sonar, la, la, sol, entonces lo que tengo que hacer es aplanar el dedo y utilizar este dedo como si fuese una sordina, como si fuese un apagador, para conseguir este efecto, la, bueno, voy a callarme para que lo oigas mejor, en vez de, te das cuenta, aquí queda todo sonando, porque el dedo está demasiado perpendicular, sin embargo, si lo aplano más, se nota mucho la diferencia, ¿verdad? sin apagar, y ahora apagando como puedes ver, el cambio entre utilizar la mano un poquito más plana, e intentar apagar esas cuerdas que están quedando al aire pues es exageradamente brutal, así que nada, esto es lo que quería comentarte con respecto a la limpieza de tocar, y nada, a practicar, grábate en vídeo, examínate si cometes los fallos, imprime la hoja que te dejo para que tú puedas seguir a ver, esto lo hago, esto no lo hago, pum, pum, pum y si quieres subir los vídeos al grupo privado, tienes que ser alumno de mi academia, te puedes apuntar es muy fácil, es muy cómodo y bueno, y a los alumnos, pues venga, os espero en el grupo privado para corregiros esos fallos que podáis tener, ¿de acuerdo? venga, un abrazote, mucha fuerza y nos vemos en carroslife.com y nos vemos en carroslife.com